Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es país para viejas recetas. Vamos con una recetita de aprovechamiento encima, ¿qué quieres que te diga? Y de las que más me gustan a mí. Y ya sabéis, es que son rapidísimas y facilísimas de preparar. Tengo por aquí pollito asado que me sobró un poquito. Y vamos a poner todo en un bol. Esto de momento es un topa, ¿eh? Me encanta, me encanta. Así. Sin más. Le vamos a poner, es que es todo juntito. Aquí tengo también que lo aprovecho medio tomatito. Este era un poquito grande, bueno, no mucho. Medio tomatito en cuadradigue para adentro también. Dos puñaditos de queso rallado, ¿eh? Dilo en argentino, que te quedará más rica la receta. Que serán entre 40 y 50 gramos. Aproximadamente de quesito rallado. Ahí, es que si no digo rallado, luego me decís, Mari, ¿no lo has dicho? Y le vamos a poner también dos cucharadas de mayonesa y una de mostaza. Mira, hazle así si quieres, un poquito que se mezcle y lo ponemos también. Ahí, sin más. ¿Cuántas veces digo sin más en los vídeos? No sé, es que si es sin más, es sin más. Ni más ni menos, como decía la canción. Venga, pues vamos a removerlo bien. Una tortillita de trigo. Es que no podía ser de otra manera esta receta. Esto ya lo tengo bien movidito. Mirad, madre mía, me lo comía cucharadas. Ya te digo. Le voy a poner, esto lo hago yo conmigo misma, unas lonchitas de queso en el fondo. Cuatro lonchas, así puestas estratégicamente. Estratégicamente, tendrías que haber jugado al Tetris de pequeña. Venga, voy a ponerle también el rellenito. Vaya chupeteo de dedos, eh. Mirad, la Mari, qué burra. Lo he puesto todo, eh. Hay mucha cantidad. Y si quieres aprovecharlo más, haz dos en vez de una. Lo que pasa que yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner otra tortillita. Vamos a hacer así. Y aplastar un poquito y más queso rallado. Eh, a ver, que te veo por aquí como muy para allá. Ahora, ¿no? Yo creo que sí. Otro poquito más de queso rallado y nada. Nos lo llevamos freidora a tope. Y cuando digo es a tope, es a tope entre 5 o 6 minutos. Que esté gratinado. La verdad es que no tarda más. Hago muchas veces estas recetas. Y me flipan. Por la rapidez de preparación y de todo. Venga, y no hablo más, mujer. 5 minutitos clavados, eh. Ni uno más, ni uno menos. No quería tampoco que se me tostara más. Porque es que está preciosa encima. No me digas tú a mí que es que no te apaña una noche. Que no tienes pan para comer. Rellenas unas tortillicas. Y, chica, es que te he sacado una purillo. Voy a partirla cual pizza. Que no sé si lo he dicho ya. Mira, mujer. Madre mía. ¿Con qué lo has cortado, Mari? Con mi pizza. Cortapizza motorizado. Lo tengo hace años donde lo compré. Uy, no me acuerdo. En fin. Que me muero por probar. Lo he separado un poco para que enfriaran. Porque es que de verdad, eh. Esto es una escandalera. Esto es una escandalera de cena que te junga. Que me lo como, pero ya. Madre mía. Permíteme un segundo que me lo zampo. Qué barbaridad. Cómo llena, eh. El trocito. Me lo he comido. Y telita, eh. En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campanilla. La rapapunch. Y ole. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Es maravilloso.